O sea, ¿le vas a reforzar todo? O sea, realmente no es como, tienes que tenerte un equipo completo, o sea, no es como que, ay, bueno, nada más hay que cambiar la delantera, o sea, realmente no puedes dejar, o sea, ya sabemos que Gallardo nomás no, entonces ya sabemos que a lo mejor un gran editor tampoco, ya sabemos que a lo mejor un Jansen tampoco, o sea, ¿quién nos podemos traer? O sea, ¿hay que desarmar otro equipo tal vez? Vamos a seguir yendo por argentinos, vamos a seguir yendo por colombianos, o sea, la verdad es que yo creo que lo más complicado para mí antes de decir el nombre de jugadores, saber qué, o sea, de dónde careces más, o de qué es lo que más te urge, y para mí todo urge, o sea, para mí no hay así como que alguno que puedas decir de que, bueno, este.